o vete buscando si quieres que tal gente bienvenido todo el mundo a pacify bueno bienvenidos a este nuevo juego de terror que vamos a traer ahora bueno es un juego que la verdad que yo había visto a otros youtubers jugarlo pero en mis propias carnes mira habéis visto a la niña que guapa guapísima pero en mis propias carnes no lo había jugado aún así más o menos sé el rollo de lo que va el juego y lo que hay que hacer pero vais a ver que igualmente nos perdemos un poco al principio pero bueno es un vídeo de sustos de risas y yo creo que es un juego que está bastante pero que bastante curiosete así que nada os lo dejo por aquí a ver que os parece y solamente espero que os guste canal de twitch abajo en la descripción donde casi todas las tardes estamos en directo bien con pacify fasmofobia o resident evil lo que surja en ese momento jugar nada más gente pacify espero que os guste estos son partidas largas yo te aviso empezamos no sé cómo va no sé de qué va o sea no he visto nada yo tampoco ok este es el lugar encuentro un camino y cheque la toda la casa guapo escucho escucho hola señorita hola señorita hola soy súper alto te saco una cabeza macho ya ya estoy viendo idioma es paol venga pues es paol voy un segundo requiere una llave especial la llave de la casa pero la llave principal no sé como en serio que ya estamos conmovidas y paranoias sí sí yo estoy dando vueltas por aquí yo estoy buscando también vale vale ven ven aquí ven aquí ¿dónde estás? hoy pero corre corre coño es verdad que se puede correr joder oh al currón hostias qué miedo ya ves lo que la llave de la casa parece que hay una entrada en la basura ahora nos lo dicen gilipollas anda que también 15 de noviembre intenté salvarla pero fracasé me estoy dando por vencido prometo traer de vuelta a Gretchen pero temo que la niña se haya perdido para siempre ¿está enterado? vale sí mira mira ven 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 he encontrado una muñeca ven aquí ven mira ves esta puerta sí aquí es donde está la caldera aquí hay que traer las muñecas y quemarlas eso sí me lo sé hay que coger hay que coger madera también si encontramos ya llevo ya llevo vale vale ya llevo madera encima mira más madera verás la niña como nos la crucemos que risa nos va a dar la niña llevo cerillas habría que coger ¿no? que mal se le oye si ¿se me oye mal? perdón si si voy a bajar la calidad vale vale yo voy buscando mientras por aquí vale ya está ¡eh! tiro la puerta bloqueada la solana ¿y dónde? ¿dónde? ahí total pues hay que subir a la casa y buscarla por ahí si si pero por aquí si vale vale he encontrado una muñeca ¡ay, ay, ay ay! ¡ay! ¡ay, ay! ¡ay! su puerto ¿qué coño? lo ves un podemos saber si es tu wifi eh puede ser que sea plan se ve como blanco y negro que se te ve como en blanco y negro estoy viendo la niña está la niña aquí delante mía andando what the fuck ay 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 qué mal rollo baja aquí y cuidado cuidado que viene ahora qué mal rollo chaval un fuck me encerra yo solo por favor aves de raya cuando giro puede ser culpa mía espera un segundo si estoy teniendo estoy teniendo fotogramas estoy perdiendo fotogramas un segundo pero escúchame que no nos dejan subir un segundo por favor sí sí tranquilo vamos a bajar de esto a ver qué tal vamos bien me es maja ven con normalmente el famoso ya lo tiró en ultra y todos los juegos en ultra pero escúchame que como se ponga en modo ataque te va a hacer gracias pero si es que no me deja subir voy a darle un rodeo y me voy para arriba ahora ahora vamos hay que ir comprobando por aquí puertas aquí hay una muñeca y una llave llave del salón vale vale va que viene que viene cuidado cuidado pero delante cuidado cuidado vale hay que buscar la llave del sótano si no no podemos hacer que viene que viene pesada que pesada es llave del dormitorio joder cuando ven aquí voy a hacer el lío si no no puedo hazle el lío hazle el lío yo estoy buscando llaves porque es que si no llave del dormitorio hija de puta macho más llave por favor sí pero escúchame las consigues tú las llaves no yo entonces a tú no llave de dormitorio he conseguido vale pues es hasta arriba la importante es la del sótano porque si no no podemos empezar a quemar muñecas y tú y yo que con la llave de la habitación del dormitorio podremos abrir la del sótano hola corre 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 no pares esto me da mucho miedo hostia qué ruido hay aquí arriba chaval qué 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 dónde estás viene 4 fase vaya dos hombres jugando después de acabar los rituales quemados los cuerpos los que vamos están aquí está aquí está ahí 666 66 66 66 66 66 no la veo pero espero pero espero espera espero espero que viene no la veo aquí hija de puta es y esto llave del ático what la escucha la escucha o sí sí hay que buscar las llaves macho no nos quedan más cojones me da miedo ir corriendo y si me la cruzó llave del dormitorio abre abre cierra vamos vamos para arriba vamos para arriba estará arriba verdad seguramente no veo yo tampoco aquí aquí mira porque corren todos hay que tocarlas no no sólo me ha dejado una que raro ya está de tocado vale vale se ha quedado oye como suelto esta muñeca si la quiero vale 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 sabes cómo se suelta la muñeca no y nos la cruzamos en ataque ya sabes y no cerrar esta puerta es ella quien te la cierra quedamos en el ático creo que tengo mucho miedo que viene que viene socorro socorro viene en ataque viene en ataque cuidado cuidado pero dónde estás subiendo subiendo estoy por aquí por el ático estoy detrás tuya escúchame la he visto en el comedor viniendo volando o sea venía volando claro está en ataque mierda chaval y aquí dentro he cogido una llave de que no puedo mirar lo igual era la del sótano probemos pues pues venga hay que bajar con dos cojones pero juntos hombre claro ya yo escucho unos ruidos muy raros hola vale no 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 puedes parar la que sigue sigue así no si llevas una muñeca encima no te deja pararla estoy bajando me he perdido la verdad sigo bajando vale vale yo no me acuerdo ya por dónde está lo del sótano te persigo la muñeca a mí pero por qué una que es esto vale cerillas tengo cerillas vale maravilloso estoy en el sótano ven ven para acá ven dónde estás aquí aquí espérate vale por ahí se baja también la puerta la cierro que no me fío vale perfecto oye pero ábreme por favor dónde importa dónde estás la del sótano no te veo pero tú has bajado al sótano si estoy debajo pues ábreme la puerta he abierto lo de la leña vale pues ábreme la puerta que has abierto antes la primera porque es que no me deja entrar perfecto dante señor como se ríe hija de puta vale aquí ahora hay que meter leña y cerillas y ponemos una de las muñecas a quemar bien hay que ir a por otra muñeca tengo yo una tibia pero esa esa creo que no se puede quemar me parece yo creo que son las que tenemos que quemar haz la prueba si quieres meterla a ver el fuego se pertenece en uso que se me escapa ven aquí puta y cabrona macho voy a buscar alguna por aquí por alrededor a ver si sí sí era esa esa son esas las que hay que quemar donde está no lo sé son esas las que hay que quemar eh la chunga la gris sí 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 la buena no las que me porque las buenas nos hacen falta ahí hay otra caja de bueno vale pues a ver arriba que suena tío donde está el club no lo sé estoy subiendo estoy subiendo pero ven al fuego ven al fuego voy 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 espérate que tengo otra muñeca por si acaso me cago en el coche dónde dónde qué pasa está ahí arriba ha subido para arriba volando en serio pero la mía es de las buenas no pues no esas las tienes que tirar vale vale pues yo la llevo por si ataca vale tenemos una oportunidad la veo por aquí no sé dónde eh ven por aquí a la izquierda no no what qué hace cabeza eres una muñequita sí a ver habla hola me cree que se te oía con la vocecilla así mierda me ha dejado solo qué susto y a mí también ahora hay que buscar muñecas grises y lo peor es que ahora estoy solo adiós si la he visto no encuentro muñeca no está en ataque ya lo sé pero me da miedo si me meto en el fuego mira cómo corre quién corre la muñequita una muñeca mira aquí hay una muñeca pero es de las buenas también aquí hay una puerta rota qué cojones no entiendo nada no es raro macho sé que hay que quemar las muñecas pero no sé mira encontré una muñeca gris venga voy para abajo a ver por dónde se baja por aquí socorro por favor guau chaval estoy cagado todo está la he visto la he visto cruzar por un pasillo me cago en sus puertos what the fuck no sé lo que hacer estoy rayado tienes que encenderme la caldera para en serio si la caldera tiene que estar encendida para que resucites voy voy estoy buscándola oye el bicho vendrá cuando estemos con la caldera te imaginas que estás ahí tranquilo te das la vuelta y la tienes detrás qué mal me muero tío estoy pasándolo mal ahora mismo está bajando está bajando no 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 que no tengo muñeca baja 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 creo que la veo socorro por favor no te ha pillado no 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 me he vuelto a bajar al sótano se ha quedado en la puerta se ha quedado en la puerta cuidado cuidado por favor acción de la caldera acción de la está encendida oh estás aquí por el otro lado cuidado cuidado hay que buscar más muñecas vente vente te entiendo el fuego de salida sí sí por favor qué miedo porra aprovecha que aún está encendido tienes aquí llaves voy voy debe estar en llamas para que resucites me pone mira cómo salto voy has vuelto a la normalidad me cago en su puta madre chaval llevo una muñeca normal por si acaso se la tiramos y se vuelve a la normalidad vale vale a ver si encontramos otra gris a la derecha voy de momento me la llevo y no se podrán dejar todas acumuladas en algún lado estaría bien las malas es que las malas se mueven las buenas no sabes no pero digo las buenas escucho una muñeca y yo dónde no lo sé hija de puta what the fuck aquí hay otra de las buenas dónde estás anda mírala hombre ¿qué haces? todo mejor ¿me la devuelves? ¿cómo se la has dado? dándole click a ella ah que le tienes que dar click a ella pero coño y si está en ataque ¿cómo le das un click? imposible qué guapo ¿has cogido las llaves? sí todas ven sube las escaleras principales del salón principal mira tengo que encontrar una la cogí la cogí vamos para abajo y yo venga va llevamos los dos una gris sí puede ser que lo paguemos caro yo no digo nada mira por aquí por aquí si no hay madera no tengo leña a ver cógela voy ¿dónde está la leña? tiene que estar por aquí por abajo hay leña mira aquí hay leña ya he cogido voy a coger yo también y así llevo un poquito escúchame venga ¿conseguirán quemarlas todas? no lo sé voy dale dale 6 se ha enfadado se ha enfadado muchísimo espérate a que se queme que yo tengo otra o vete buscando si quieres te han pillado te han pillado te han pillado está aquí dentro macho qué susto me ha dado me crea que eras tú ¿se ha convertido? ahora está tranquila está andando está pasito a pasito te está mirando ya ya espérate que se vaya ay que no me deja pasar quita que no se va voy a buscar uno voy a buscar uno espera espera ven 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 a que te siga un poquito por lo menos por aquí para quemar esta muñeca mira si ya viene mira como que a mirar tío el roboto no pero ya está ya está qué mala la pongo a quemar y salgo corriendo no sé dónde estoy estoy buscando muñecas y cosas llevo una muñeca buena sí te he visto cogerla mira aquí hay otra dámela por si acaso escucho una muñeca aquí mira si son dos aquí hay otra aquí 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 detrás de la puerta no te veo no te veo joder el de la misma sala que estabas antes copón míralas ah sí joder que están ahí vamos hay otra está aquí atascada mira sí sí déjala ahí déjala ahí vamos para abajo hay dos ahí macho por ahí por ahí que viene que viene por puta madre tío me cago en su puta madre tío me cago en su puta madre tío me cago en su puta madre no viene ¿no? o sí 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 me cago en su puta madre he puesto a quemar otra no tengo llaves de ningún tipo que viene que viene muñeca para mí muñeca para mí ahí aquí aquí está la llave aquí está la llave aquí está la llave aquí está la llave corre baja el sótano que está encendido aquí aquí corre 20 20 ¿por dónde se va? ya no me acuerdo por aquí por aquí corre corre por aquí ya se ha apagado ya no está ya no está encendido pues enciéndome lo que viene que no tengo leña no tengo leña que hago seguro se ha debido ir pero a través encuentro leña por aquí tengo 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 que viene que viene que viene corre corre que toca lo toca lo corre muertos tío necesito buscar más muñecas si tienes leña enciéndeme la caldera por favor voy pero rápido que se va a poner en ataque como tema te tenemos que volver a empezar lo sabes no según bajan las escaleras grandes a la derecha voy voy para abajo por esta espérate que me he perdido donde estoy vale vale ya me encontré voy corre corre que no hemos todavía nada vale vale está está que más si quieres la muñeca si la tienes quedan dos no mires atrás eres una muñeca soy una muñeca soy una muñequina escúchame hay que encontrar madera no quiero morir hay que que va por ti está aquí está aquí va para arriba va para arriba sal corriendo vale si ves qué tal se la tiras en el camino al clic de la rueda qué coño dónde estás ha bugueado cuando bajes avísame que bajo yo también la nota no uno no 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 me ha matado no ha dado el logro de no se me ha dado el logro de apaciguará igual porque llevabas una muñeca puede ser no sé llevaba una manera normal pero se me debe de buscar que me ha bugueado no se dónde estás te estoy buscando ya te veo ya te veo aquí 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 oh voy 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 Me gusta bugear. No jodas. ¿Y ahora qué? A ver si me mata. Es que si te mata sabes que hay que empezar de cero. Joder, macho, no me jodas. Qué putada. No nos mata y nos bugeamos. Bueno, te bugeas. Mira, háblame cara a cara. Ahora que soy una muñequita. ¿Qué coño? Estoy viendo un orbe. ¡Hija de puta! Con así, pero los juegos, chavales. Ahora soy yo también una muñequita. Ven, pégate conmigo. Ven. Pégate conmigo. ¿Cómo me bugeas? ¡Pla, pla, pla, pla! ¿Cómo me bugeas? No. Es que te has bugeado, macho. Qué casualidad, tío. Ahí va, que vaya sola. ¿A dónde vas? ¿Qué te vas? ¿Tú sola a quemar? Ah, no. Eres demasiado pequeño para recoger esto. Consigue que te ayude un amigo. Sí, pero es que mi amigo está bugeado. ¿Sabe usted? ¡Hala! ¿Dónde he encontrado una muñeca, macho? Joder, qué putada, macho. Nos faltaban dos putas muñecas, tío. Y hay una aquí al lado. O sea, en el sótano hay una, macho. Y poco más. Gente, hasta aquí. Ya habéis podido ver que nos faltaban dos muñecas por quemar. Lo cual era ya bastante sencillo, entre comillas. Porque la niña, conforme más muñecas quemas, más activa se vuelve. Pero a Kasma se le bugeó el personaje ahí en una esquina. Y tuvimos que dejar ahí la partida. Aún así, lo dicho. Ha sido un juego que me ha parecido bastante curiosete. Y que seguramente en el futuro se vendrán más episodios. Tanto de este nivel de las muñecas. Como de uno nuevo que se llama La Granja. No sé lo que habrá que hacer por ahí. Pero lo veremos en un futuro próximo. Por mi parte, poco más gente. Espero que os haya gustado. Canal de Twitch os lo dejo en la descripción, como siempre. Y nada, ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos. Darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. Por cierto, si tenéis algún juego en mente así. Sobre todo de terror, tema cooperativo y tal. Me lo queréis poner por ahí por los comentarios. Yo estaría encantado de leerlo para posiblemente traerlo en un futuro. Nada más gente. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete, chavaletes cuguitas.